El 70-80% del total de la hemoglobina que se produce diariamente viene básicamente de la degradación de la hemoglobina que se encuentra dentro de esos glóbulos rojos que ya están viejitos, que ya han cumplido un ciclo vital y terminan degradándose. Pero tenemos un 20-30% que viene de otras dos fuentes, que no sé si se acuerdan, que es de la destrucción prematura de los glóbulos rojos en la médula ósea, entonces hay algunos glóbulos rojos que no completan su maduración porque no se forman adecuadamente, porque tienen algún defecto, entonces la médula ósea los destruye y también es una fuente de bilirubina. Pero existen otras proteínas que también tienen hemis, como la mioglobina, las citocromos, las catalasas, las ferocidas y la triptopano hidrolasa, que representan una porción pequeña de la cantidad de bilirubina que tenemos, pero en algunos trastornos puede llegar a ser significativa. Entonces, como ya les decía, la bilirubina inicialmente se produce en el sistema retículo endocrinial. Vamos a enfocarnos básicamente en la que proviene de los glóbulos rojos. Esta bilirubina que se genera inicialmente en el sistema retículo endocrinial tiene esta característica, que es insoluble en el agua. Entonces, para ser transportada en la sangre, va a ser, como su nombre lo dice, va a ser transportada por la albúmina hasta el hígado. Allí, en el retículo endoplásmico del hepatocito, va a sufrir un proceso que se denomina confugación con el ácido glucorónico. Y esta se da básicamente a través de esta enzima, que es la uriniliposfato glucorónico, y es el transferazo. Después de que esta bilirubina no confugada sufre este proceso de confugación con el ácido glucorónico, vamos a encontrar que se presenta ya como una bilirubina confugada. Y la principal característica es que esta sí es hidrofílica. La bilirubina no confugada es insoluble en agua, y esta sí es hidrofílica. Y eso le va a permitir que esta bilirubina confugada pueda ser excretada a través de la vía biliar. Inicialmente, la bilirubina no se va a absorber en el intestino delgado, sino que va a pasar. Y ya en el hidrofílicital y en el colon, vuelve a sufrir nuevamente un proceso bioquímico, en donde estas bacterias que tenemos en el colon, tienen unas enzimas que se llaman metaglucoronidazas, que nuevamente la van a hidrolizar. Y la van a convertir en un producto que se llama urobilinógeno, en el cual el 80-90% va a ser excretado en las heces, en forma intacta, pero una porción se va a oxidar a un producto que se llama estércolobilinógeno, que es el que le da la característica color marrón a las heces. El 10-20% de la bilirubina que llega al sistema enteroepático, va a ser absorbida nuevamente en forma vacía por la circulación del portal, y una pequeña fracción de esta va a ser excretada a través del brillante. Ese es el metabolismo de la bilirubina, así en un disimilante. De la bilirubina total que tenemos en nuestro organismo, el 30% va a ser bilirubina directa y el 70% restante va a ser bilirubina indirecta. Esa es bilirubina que no ha sido conjugada. ¿Cómo hacemos para diferenciar la bilirubina directa de la bilirubina indirecta? ¿Ustedes sí se acuerdan de sus clases de bioquímica? ¿Se hicieron este experimento alguna vez? ¿Sí? ¿De medir la bilirubina? Bueno, entonces, básicamente, la diferenciación se da por lo que se llama la reacción de Van der Berghe, que se utiliza unos reactantes denominados gias, que son unos ácidos especiales. Entonces, básicamente, lo que se hace en el laboratorio es tomar la muestra de bilirubina, que es de suelo, y se le aplican estos reactantes. La parte que reacciona directamente con estos reactantes, sin la necesidad de una sustancia aceleradora, por ser soluble en agua, es la bilirubina que ya está conjugada. Sin embargo, existe otra parte que no va a reaccionar, y que para que se pueda detectar, requiere de un acelerador, usualmente un alcohol, y ahí sí ya se puede detectar, es la bilirubina indirecta. Y pues la suma de las dos, de la bilirubina directa y la bilirubina indirecta, pues nos dará la bilirubina total. Y hablando de la hiperbilirubinemia en la parte química, tenemos que clasificarla dependiendo de la fracción de bilirubina que esté predominando. Entonces, para que podamos decir que hay un predominio de la bilirubina indirecta, más del 80% de la bilirubina total tiene que ser bilirubina indirecta. ¿Qué se debe, pues, a estos tres mecanismos, básicamente, que después los vamos a ver? Que son la sobreproducción de bilirubina, una alteración en la absorción hepática, o anormalidades en la conjugación. Y pues, si hay elevación de ambas, con predominio de la bilirubina directa, con más de un 50% de la bilirubina directa, pues decimos que hay un predominio de la bilirubina directa, que sea por enfermedades hepatocinolares, por alteración en la extensión de los canadículos biliares, o por una obstrucción como tal de la vía biliar. Estos son algunos de los causas de hiperbilirubina en directa. Lo que les decía, cuando aumenten la producción de bilirubina, cuando hay hemólisis extravascular, cuando hay extravasación de sangre hacia los tejidos, es decir, que se generan grandes hematomas, cuando tenemos hemólisis intravascular o la disentropeyesis. Esto quiere decir, básicamente, glóbulos rojos que no se forman adecuadamente y que la médula ósea termina por destruirlos. Cuando hay alteración en la toma de bilirubina por parte del hígado, por ejemplo, cuando tenemos una falla cardíaca, los chingos cortos esténicos. Algunos pacientes con síndrome de Gilbert, y sobre todo esto, médicamente, sobre todo está la rifampicina, cuérense que Colombia tiene mucha tuberculosis y el manejo básico de la tuberculosis es con rifampicina. Entonces, a un paciente, ustedes les dan un tratamiento antituberculoso. Y cuando tenemos alteraciones en la conjugación, básicamente son por eso los síndrome de Gilbert, y el síndrome de Gilbert. Y pues, salen los neonatos, el perfil de Gilbert, los estrógenos, y algunas enfermedades de la tuberculosis. Entonces, ¿qué hacer cuando le llega a un paciente con ictericia? Entonces, primero, la historia clínica. Siempre, cualquier patología, cualquier paciente, historia clínica. Eso es lo más importante, más que cualquier paraclínico, más que cualquier otra cosa, la historia clínica. Entonces, lo que les decía, hay que empezar a averiguar si el paciente está tomando algún tipo de medicamentos, la rifampicina, la penitolina, que también sea esto. Muchos productos naturistas, cuando uno le pregunta a los pacientes por los fármacos, yo casi nunca mencionan esos productos naturistas. Pero sí sabemos, por ejemplo, que hay algunos productos herbales, como el árnica. Hay muchos abuelitos y abuelitas que toman agua de árnica para dolencias y cosas así que les ocurren. Y el árnica se sabe que es un hepatotóxico. Entonces, hay que averiguar por ese tipo de cosas. Se están consumiendo suplementos nutricionales. No sé si ustedes se acuerden. No sé si han visto más herbalay. Y esas cosas. Han habido muchos reportes de casos de pacientes que han hecho falla hepática culminante por tomar esas cosas. Consumo de alcohol fundamental. ¿Qué se define como un consumo excesivo de alcohol? Más de 210 gramos de alcohol por semana para los hombres o más de 140 gramos de alcohol por semana para las mujeres durante un tiempo mayor a dos años. Así que miren a ver cuánto están tomando, ¿no? Consumo de alucinógenos también y factores de riesgo para hepatitis o VIH. Esto incluye los viajes, los sexos sin protección, etcétera y todo lo que pasa. Si el paciente se ha sometido a un tipo de cirugía abdominal, especialmente obviamente en las cirugías de la vía vía, si hay antecedentes de enfermedades sedentales, de enfermedades hepáticas o si tienen enfermedades que producen hemólisis. Si el paciente ha viajado, suponen que las hepatitis, por ejemplo la hepatitis A, la hepatitis C, tienen que ver sobre todo con exposiciones a meses. Y la exposición, por supuesto, a sustancias tóxicas. Después de que hacemos un buen interrogatorio, tenemos que pasar a hacer un buen examen físico. Entonces básicamente aquí lo que tenemos que empezar son signos de que nos pueden orientar hacia una patología en específico. Entonces, por ejemplo, algunas cositas, si el paciente viene con fiebre, dolores del hipocondrio derecho, ustedes lo primero que tienen que empezar es que el paciente tiene una polantitis en un proceso infeccioso, inflamatorio de la viabilidad. El paciente con cirrosis tiene que buscar los neusalanos, el sistema palmar, la circulación colateral, la contractura del uterine. ¿Se han de la contractura del uterine? La hipertrofia de las paróquias que también se dan en los pacientes con cirrosis alcohólicas. La presencia de adenominales que nos pueden orientar hacia algunas neoplasias. Yo soy sobre todo esto, el nódulo de vircho, que aparece aquí en la región supraclavicular. Entonces, especialmente, pues, neoplasias intraabdominales, pero especialmente sea gástrico. Y el nódulo de la hermana María José, no sé si lo habéis escuchado alguna vez. ¿Sí? Es un nódulo perimbilical que se da en los pacientes que tienen cáncer de páncreas. Obviamente, pues, dependiendo de, pues, van a seguir viendo otras patologías y buscando los signos clínicos de esas otras patologías. Ya después de que hayan hecho una buena historia clínica, ahí sí vamos a empezar con los paraquímicos. Entonces, si usted le llega a un paciente con ictericia, obviamente, pues, lo primero es hacer una medición de las pibirubinas, pero hay que hacer otros paraquímicos adicionales. Que son las transaminazas, la post-papacitamina, la FGT, el círculo de la trombina, la albúmina y, pues, imágenes adicionales. Las transaminazas, que son la ASP y la AIG, antes de que no lo hagas que otro edificio, son unas enzimas que están predominantemente en el hepatóxico. Usted tiene los que son de la enfermedad, pero vamos a terminar. Su valor normal es que está 40 mil gramos por décimo, sin embargo, se puede ver que existen algunas variaciones que tienen la diabetes. Tienen una característica que es que están un poquito más elevadas en los hombres que en las mujeres, pero pues ahí la diabetes también es mucha y puede variar con la diabetes más acortada, con los niveles de diabetes y con la diabetes. Cuando tenemos daño inflamatorio o necrosis de los hepatocitos, estas células estas enzimas van a aumentar porque se van a empezar a liberar hacia la sangre. ¿Listo? Entonces esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Cuando hay daño hepatocelular, es decir, cuando es el hepatocito que está lesionado, estas enzimas se nos van a empezar a elevar. ¿Listo? Existen otras situaciones en las cuales las transaminanzas también pueden elevarse, pero de una forma más modesta. Por ejemplo, la cirrosis, si precisamente la cirrosis se caracteriza es por daño del hepatocito. Resulta que cuando uno ya tiene una cirrosis avanzada, la mayoría de los hepatocitos ya están dañados. Entonces ya no hay hepatocitos para dañar. Entonces ya no hay producción de transaminanzas. La ALT está en altas concentraciones en el hígado, mientras que la ASP aquí podemos encontrarla en otros tejidos. Entonces es mucho menos específica. También podemos encontrar la parte en el hígado, en el miocardio, en el lindón, en el encéfalo, en el músculo, en el esquelético, en la páncreas y tanto en los glóbulos blancos como en los glóbulos rostros. Por eso ellos tienen una menor especifición. La ALT es mucho más específica de hígado. Otro paraquídeos que ustedes están obligados a pedirle a un paciente con ictericia es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina tiene origen predominantemente de la vía miliar y del huesco. Sin embargo, hay que tener en cuenta que por ejemplo la placenta es una fuente muy importante de fosfatasa alcalina. Entonces filas en las embarazadas pueden tener la fosfatasa alcalina elevada sin necesidad de que haya daño que verificar. ¿Cuándo se nos va a elevar la fosfatasa alcalina? Básicamente cuando tenemos procesos obstructivos de la vía miliar. La fosfatasa alcalina nos va a indicar que hay un daño en los canalículos miliares intrapáticos o extrahepáticos. Eso es lo que nos dice nos dice la fosfatasa alcalina y para que se considere significativo debe estar más tratada de tres veces el valor máximo normal. Y en las hepatitis o en las cirrosis pueden aumentar también un poquito porque de todas maneras en las cirrosis hay una fibrosis del hígado que puede también llegar a lesionar los canalículos en el hígado entonces se puede elevar un poco la fosfatasa alcalina pero su magnitud es de 1.5 a dos veces no está muy elevada. Otra enzima que también podemos medir que nos ayuda mucho es la gama con también transpetidas a la GGT. Esta proviene de los hepatocitos y de la hipoglidibilidad. También tiene otros orígenes como el riñón, el panties, el vaso, el testículo, el corazón y el cerebro. Básicamente ¿para qué nos sirve la GGT? Para confirmar que los hallazgos de otros marcadores sí provienen específicamente de vida. Y también se eleva en los pacientes que tienen abuso de alcohol. Si ese paciente que ustedes sospechan que está tomando alcohol y el paciente le niega no doctor yo no tomo yo no tomo yo no tomo se le hace la GGT está elevada no le crean ese paciente está tomando alcohol. La albúmina también es un marcador que podemos utilizar en las enfermedades hepáticas ¿por qué? Porque la albúmina se produce en el hígado entonces cuando la albúmina está disminuida en el plasma esto puede verse también a muchos factores extrahepáticos como los hay que descartar otros factores extrahepáticos como las perdias renales o la poca ingresa proteica pero sobre todo en este paciente con el cual estamos sospechando una alteración hepática es básicamente para determinar la severidad y el pronóstico de las enfermedades hepáticas crónicas ¿listo? no en las enfermedades hepáticas agudas en las crónicas en las enfermedades agudas tienen un valor pronóstico ¿no? hemograma fundamental en todo paciente con hipotensia ¿por qué? porque como vamos a ver ahorita una de las causas de la hipotensia puede ser la hemólisis entonces después de llegar a un paciente con hipotensia con una anemia severa esa puede ser la causa de su hipotensia que el paciente esté definiendo los glóbulos rojos pero también como en el caso del paciente con colangitis que está presentando un proceso infeccioso agudo pues vamos a encontrar los signos de respuesta inflamatoria sistémica leucocitosis o leucopenia también otros pacientes que tienen otro tipo de enfermedades como el hiperexplenismo en donde el vaso empieza a secuestrar células podemos encontrar otro tipo de citopenia básicamente trombocitopenia que se asociada también a la anemia el tiempo de protrombina que como ya les he comentado a algunos de mis estudiantes que básicamente no tratamos de meditar el tiempo de proteínas sino el INR que es una medida estandarizada para ver el este tiempo que está viene la coagulación depende de la actividad de los factores de la vitamina K dependientes que son el 1 el 2 el 5 el 7 y el 10 por los cuales son sintetizados en el hígado este es un marcador muy sensible de enfermedades hepáticas ya que tiene un alto valor pronóstico especialmente en el paciente que tiene falla hepática este es uno de los criterios para decir que ese paciente está haciendo falla hepática cuando el paciente le puede hacer prolongación de los tiempos de coagulación mira si ese paciente le va a muerte bueno como le dicen pues se va a prolongar las enfermedades que afectan la capacidad de síntesis de hígado o cuando hay deficiencia de vitamina K entonces como vamos a saber si esa prolongación del INR es porque hay una alteración del hígado o porque hay una disminución de la vitamina K pues si le damos vitamina K al paciente entonces si hay mejoría del INR entonces básicamente lo que tenemos es una alteración en la reabsorción de la circulación de telepática en procesos obstructivos pero si no hay mejoría a decir que el paciente está jodiendo porque lo que tenemos es una alteración en la función y la síntesis del hígado que no es capaz de producir nuevos factores de coagulación como las patologías hepatocelulares y después ya pasamos a lo que son las imágenes entonces podemos tomar imágenes indirectas como una tomografía una ecografía como una resonancia imágenes indirectas como una colangiopancreatografía petrogradendroscópica o una colangiopancreatografía transhempática pertutánica básicamente para que nos sirven estas imágenes es para valorar la integridad de la vía biliopancreativa obviamente también nos van a ayudar a determinar si hay o no lesiones que están ocupando el espacio ya sea las intrahepáticas o extrahepáticas o inclusive lesiones del páncreas y pues por ejemplo ya estas dos nos ayudan a realizar procedimientos no solo diagnósticos sino también terapéuticos entonces ahora sí vamos a tratar de enfocar el paciente dependiendo de las causas entonces las causas de hiperbilirroginia indirecta como ya les había mencionado la alteración con la alteración con la conjugación cuando hay sobreproducción así se van a encontrar con trastornos hematológicos eso es lo más común entonces puede ser porque el paciente está haciendo hemólisis con múltiples causas anemias hemolíticas porque tiene alguna enfermedad una coagulación intratural etcétera etcétera entonces ahí ustedes lo que deben empezar a buscar es cuál de todas esas causas de múltiples está pasando en el paciente cuando tenemos una eritropoidesis ineficaz ejemplo el ejemplo típico de esta eritropoidesis ineficaz tienen los pacientes con anemia megaloblástica la anemia megaloblástica ¿se acuerdan qué es lo que falta? vitamina B12 ¿cómo? vitamina B12 cuando tenemos un déficit de vitamina B12 se empiezan a formar los eritrocitos pero llega una parte en donde se tiene que formar el hem ese hem que se forma es un hem que es incompleto que es inestable y se rompe entonces ese eritrocito tiene una formación termina destruyéndose y pues obviamente todo ese hem que estaba ahí termina aumentando los niveles de el virus lo que les decía cuando hay grandes hematomas lógico toda esa cantidad de glóbulos rojos que están ahí se van a reabsorber o cuando hay transfusiones masivas lo que pasa con las transfusiones es que muchos de esos eritrocitos que se van a transfusir son eritrocitos que ya son eritrocitos viejos y que van a morir rápidamente sin embargo pues van a ver sobrepasan los 5 miligramos por decilitros de vitamina y característicos esto es lo más importante las pruebas bioquímicas hepáticas van a estar dentro de valores normales porque aquí no hay ningún problema en el hígado y no va a haber ningún problema en la vida sin embargo aquí se complica un poquito los pacientes con enfermedades hematológicas a veces pueden coexistir con una enfermedad hepática preexistente entonces hay que tener mucho cuidado la captación la captación de glucosa es relativamente rara y se da con inhibición competitiva del transportador de membrana de hepatocito como de misión la gente más común es la rifampicina las alteraciones en la conjugación esto se da básicamente por alteraciones genéticas y tenemos dos tipos las diferencias del recién nacido que es el síndrome del tipo 1 y el tipo 2 ¿en qué se diferencia? en el que el tipo 1 tiene un déficit total de la conjugación de la virilumina y el tipo 2 tiene un déficit parcial esto es el tipo 1 porque terminan haciendo incidenciaciones muy severas entonces terminan haciendo 10.000 pacientes y las que podemos encontrar ya en los adultos son las sustentaciones como el síndrome de química entonces el defecto tiene que poner en estas entidades que hacen la actividad de la salud y lo que varía es el grado de la disminución de dicha actividad el síndrome de química tiene aproximadamente una incidencia aproximada de 10 a 12% de población blanca eso realmente son casos de los autruidos aquí en Colombia nunca se ha hecho estudios pero respecto a esto es muy grave el contrario es un paciente de esos por acá y en esos pacientes la característica es que el estrés físico o emocional la deshidratación y el ayuno hace que sus pacientes se pongan hipéridos lo que hacemos para hacer un diagnóstico es un índrome de química tenemos al paciente que aguantará entonces hacemos una dieta con no más de 100 gramos de carbohidratos por día durante 48 horas y si vemos que la diluidumina se empieza a elevar ese paciente tiene un síndrome de química y pues muy brevemente cuando se presenta son hallazgos completamente incidentales el paciente se usa amarillo por X o Y abrazos se le hacen los estudios se le pueden hacer todas las otras cosas no se encuentra nada y pues alguien se lo puede hacer en una jornada y al mismo de todas maneras no tiene ningún tipo de tratamiento simplemente es decirle al paciente que nos exponga esos factores que lo pueden desencadenar ahora cuando encontramos predominio de la diluidumina directa es decir para más de un 50% de diluidumina directa tenemos que empezar ya a buscar trastornos sedentarios en la expresión de la diluidumina y las colestas intrahepáticas y osteopaticas los trastornos sedentarios de la expresión de la diluidumina son básicamente dos el síndrome de diluidioso y el síndrome de roto son también enfermedades que son muy raras usualmente la diluidumina está por debajo de 7 como lo decía con prediluidumina de la diluidumina y podemos tener un trastorno bien sea en el almacenamiento o en la expresión de esa diluidumina después de que ya ha sido continuada por el hígado son progresistas poco frecuencias poco frecuentes característica que ambos tienen una función hepática normal es decir que la función de síndrome y que tienen un buen prológico no requieren ningún tratamiento existe otra también que se llama la hipotencia colestásica colestásica del embarazo la van a ver cuando llegan a tinecología ahora las más comunes la colestasis intrahepática y la colestasis intrahepática la intrahepática resulta de alteraciones a nivel hepato celular o en los canalitos o en los canalitos gliales o en los pequeños convectinos ya microscópicos toda esta lista son posibles etiologías de una hiperviridumina directa y la obstrucción mecánica del miocentrano hepato celular predominantemente las hepatopatías agudas todas las virales las hepatitis autoinmunes, las hepatitis isquémicas, tóxicas, fármacos, etanol, drogas ilícitas, las enfermedades sedentarias como la enfermedad de Wilson o los pacientes que han sido expuestos a la advención, las patopasías crónicas, volvemos otra vez a los virus, las autoinmunes, las lesiones primarias como la cognitiva, y las sedentarias como la enfermedad de Wilson, la hemocromatosis, el déficit de alfa oma, y cuando no hay obstrucción mecánica, la nutrición parenteral total prolongada, pacientes los que les gusta tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, por eso los pacientes que están recibiendo nutrición parenteral pueden hacer intericia simplemente por eso. Y cuando tenemos obstrucción mecánica al paso de la virus, entonces, las enfermedades infiltrativas, bien sea infecciosas, como la coliculosis, las enfermedades de la anulomatosis como la sarcondosis o la granulomatosis de Végenel, las neoplasias, bien sea esto, neoplasias directamente de la vía vía, como el carcinoma patocelular, o las metástasis, acuérdense que el hígado puede recibir una doble circulación, es muy propenso a las metástasis, o los linfomas que también se pueden presentar en el hígado, cuando hay lesiones primarias como tal de los conductos biliares, la atresia de la anulomatosis, la cirositividad primaria, la cuarticulosis de los antes, y pues algunos medicamentos también. Con respecto a la colestasis extrahepática, esta es un poquito más fácil, son enfermedades que obstruyen el flujo de la virus en las anulomatosis extrahepáticas, bien sea intrínseco o extrinsecamente, y aquí lo que vamos a encontrar es una obstrucción mecánica al flujo de la virus. Entonces, neoplasiasis, la anulomatosis del clínico pato común, el químico de la virus, la compresión del colero por un litro que está dentro del sísmico, las enfermedades propias de los conductos miliares, como la colantitis extrahepática primaria, el VIH, puede haber una colantiopatía, entonces el paciente con VIH sin necesidad de tener hepatitis, puede hacer esto, ictericia, y las lesiones quirúrgicas del árbol milial, y ya pues las neoplasias primarias de las vías miliares, bien sea que pueden ser benignos, los químicos hepáticos, los químicos en los químicos pancreáticos, o malignos, carcinoma de páncreas, carcinoma parocebular, linfoma, metástasis, la pancreatitis, el solo hecho del edema y ese efecto mecánico que genera el aumento del volumen de la cabeza del páncreas, puede comprimir la vía milial, puede generar una colestasis, y las alteraciones vasculares. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes para hacer el diagnóstico de un paciente con ictericia? Entonces, primero, ustedes se encuentran en un paciente con ictericia, con cosfatasa alcalina y transaminazas normales, no piensen en daño hepatocelular ni en patología del árbol milial. ¿Qué es lo más común? Los trastornos hematológicos. Entonces, en ese paciente, ustedes van a tener que hacer hemogramas y una LDH. La LDH es otra enzima que se eleva en los casos de hemólisis. ¿Listo? Y pues, ya también las enfermedades hereditarias que les había mencionado, síndrome de milbra, síndrome de roto. Cuando tenemos una elevación marcada de la cosfatasa alcalina, ahí sí tienen que empezar a pensar en una obstrucción del árbol milial, principalmente extrahepática, pero también podemos encontrar una colestasis intrahepática. Entonces, en este caso, las imágenes son fundamentales. ¿Listo? Entonces, acuérdense, elevación de la cosfatasa alcalina, daño de la guía familiar. Pero cuando lo que tenemos marcadamente elevado son las transaminazas, tenemos que pensar que es un daño hepatocelular. Acuérdense de lo que les decía, las transaminazas se elevan cuando hay daño del hepatocito. Entonces, ahí ya les toca entonces, ustedes empezar a buscar cuál de toda esa larga lista de enfermedades que les mencioné es la causa. Virus, alcohol, tóxicos, autoinmunes, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, vamos a ver unos pequeños casos clínicos, a ver si entendieron. Entonces, una mujer de 80 años con un cuadro de 15 días, con diarrea, dolor abdominal, ¿qué se ve después de que come? Un día antes de que las urgencias, dolor intenso, que se localiza en el hipocondio derecho, con náuseas, vómito de aspecto miosa. El examen físico, intericia y un morbi positivo. Estos son los laboratorios, una vitamina total de 6.2, una directa con un predominio de la directa, que es más del 50%, ¿cierto? Una pospatata de caminar de 680, una ART de 231, una ART de 130. ¿Y el diagnóstico de esta paciente? ¿Dónde está el daño? La viabilidad. ¿No? La viabilidad. ¿La viabilidad, por qué? La pospatata de caminar está elevada. Porque la pospatata caminar está elevada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La obstrucción de la guión. ¿Qué se le ocurre a mí? La pospatata de caminar es un aspecto más común. ¿Ustedes les toca hacer un poquito del acto de fe? Esta es la que ahora es unidad que yo voy a dejar un cálculo. ¿Hace un aspecto de lo que leo? ¿Listo? La paciente se obliga y se beneficia. Es que ya es un poquito más complicado. Un hombre de 77 años que lleva tres meses con malestar general, con un hito, de crevisia, acolia. ¿Qué es la acolia? Es el plan. Exacto, cuando las veces no tienen color. Y la coluria, que es la coloración de la orina. Y síndrome constitucional, sin fiebre, sin dolor, sin náuseas, vómitos, diárea o estrenimiento. Al examen físico, una intericia intensa, hepatomegalia, sin asintis, sin edemas, sin nada que nos haga pensar en una enfermedad hepática crónica, en una cirrosis, es todo sin adenopatías. Y una total de 18 con directa, 18.6 con una directa de 18. Fosfatasa alcalina de 298, transamenazas de 115, la ASP y la ADP de 207. Todo lo demás, normal. ¿Dónde está el problema de ese paciente? ¿Qué se le ocurre? ¿Predomine la bilirumina? ¿Predomine la bilirumina directa? Entonces, ¿el problema está antes de la conjugación o después de la conjugación? Después. Después de la conjugación. ¿Listo? ¿Las transamenazas, cómo están? Hemos dicho que lo normal es hasta 40. Usualmente, para que uno considere unas transamenazas significativas, tienen que estar 5 veces por encima de lo normal. Entonces, la ASP, ¿no? La ADP, si alcanza apenas a ser 5 veces. ¿La fosfatasa alcalina, cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Está alta, ¿no? La fosfatasa alcalina. Entonces, ¿en dónde estará el daño? ¿Es un daño patocelular? ¿No? Entonces, ¿en dónde está el daño? Ya dijimos, ya vemos que es una hiperbilirumina directa. Mi hígado está relativamente sano. ¿Qué nos queda? La vía biliar. ¿Sí o no? Entonces, tenemos un problema de la vía biliar. Tenemos que todo lo demás hemograma está normal. Entonces, no podemos hablar de que nosotros tengamos una hemólisis, alguna cosa de esas. Tampoco hay un proceso de infección. La formación está normal. Lo cual también nos indica que la función de síntesis del hígado está completamente normal. Al igual que las proteínas. Las serologías virales hepáticas están normales. O sea, no tenemos una hepatitis. ¿Listo? Entonces, el problema está en la vía biliar. ¿Qué tenía este paciente? Esta lesión. Su gigantesco quiste intrahepático que estaba comprimiendo la vía biliar. Ese paciente fue llevado a un drenaje terapéutico. Y este es el resultado post-drenaje. 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 No toma ningún medicamento, no te da 8 días ni transmisiones de sangre. Al examen físico se encuentra con ictericia, dolor en el hipocondio derecho, sin signos de enfermedad hepática crónica, sin edema, sin acropactia. Y hay una leve patomegalia con dolor a la palpación. El vaso está completamente normal. Estos son los laboratorios de la paciente. Entonces, cuéntenme, ¿qué tiene esa paciente? ¿Qué le encuentran en los laboratorios? En el 23, la enzima hepática. Tenemos una hipervigiluminemia, ¿cierto? ¿El hemograma les parece normal o anormal? El tipo que se produce un problema. No, empecemos por el hemograma. La enzima. ¿Qué les parece el hemograma? Normal o anormal. ¿A quién? ¿A normal? Normal. Normal. El hemograma está completamente normal. La función renal está normal. Los tiempos de coagulación. El TPT normal es hasta 14. El TPT normal es hasta 30. Entonces, prolongado. El tipo de coagulación. Ahora sí, las pruebas de función hepática. ¿Cómo está la bilinomía? ¿Tocan dedocráticamente o qué? Juan. ¿Cómo está la bilinomía? ¿A normal es la bilinomía? ¿A expensas de? ¿A bilinomía directa? ¿A la bilinomía? Laura, ¿qué le dicen? ¿Cómo está la posibilidad al camino? ¿Está bien? ¿Qué opinan de esas enzimas hepáticas? Cuando está un poquito elevado. No es un grado de los de 60, lo normal. Pero, está totalmente al doble. ¿Sí? Habíamos dicho que, cuando, para que sea significativo, actualmente hay tres veces por encima de lo normal. ¿Y qué opinan de estas enzimas hepáticas? Bueno, aquí me quedaron con la denominación anterior, pero bueno, A-ZP y A-N-T. ¿Qué opinan de esas enzimas hepáticas? ¿Qué opinan de esas enzimas hepáticas? Jorge, ¿qué opinan de esas enzimas hepáticas? ¿Diezas en un momento? Sí, no, no. ¿Cuánto te va a montar? Degrésate acá, suerte. ¿Y yo cómo estaba acá? 115 y los 107. ¿Y cómo le hacía esa paciente? Entonces, ¿cómo les parece? Vamos a decir que los 107. ¿Sí? 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 Está el daño probablemente? Hipático, hipático, hipático. Daño hepatocelular. Dice la ecografía, hepatomegalia sin masa, sin sinusitis, sin polipiitis, sin polisistitis, que es decir, que es un doppler venoso, portal hepatocelular, y por eso lo que descartamos es que ha llegado una hipertensión portal. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso si tenemos un daño hepatocelular? La fosfatasa de la línea está normal con una hipermidroinemia axializante de la directa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué exámenes tenemos que pedir? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué enfermedades se les ocurre? Con toda esa larga lista que mencionamos. ¿Cuáles son las más comunes? ¿Ustedes deben empezar a... Matritis virales. Matritis virales. Acuérdense, eso es lo más común. Tienen que empezar a buscar hepatitis virales. ¿Qué otra cosa tenemos que empezar a buscar? Digamos que todos los virus de hepatitis fueron normales. Todos los virus hepatotropos están negativos. ¿Qué otras entidades? De todas las listas que les mencioné. ¿Qué es lo que me pegó? No sé si se llevaba el tiempo. Entonces, perfecto. Cuando uno lo encuentra, primero tiene que empezar por la hepatitis, que es lo más común. Pero si no encuentra nada por ese lado, tiene que empezar a ampliar la mente y empezar a pensar en otras cosas. Entonces, a esas pacientes se les empezaron, se los enterran marcadores de los limones, los sanos, los anticuerpos, el músculo rizo, los antidecarni, todo está elevado. Se hicieron ellos en una hepatitis autoinmune. Entonces, si lo hicimos manejo por un corticolio, la vacina no es muy importante. Eso es muy importante. Gracias. Gracias.